Soy una desesperación El más fácil que me nació en tu corazón Mejoro conmigo, me pierdo así Y no aguanto que duele tanto estar así Cállame, a tu casa yo fui Y no te importe En la escuela, en la fe, en el cine, yo te guste Y yo te amo, atrapada, entre los de mi vida Vaya ya me encuentro tanto de estar con paz Rallando el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol y a tu corazón Yo solo voy, me pierdo así Y no aguanto que duele tanto estar así Seguimos con un temita para todos ustedes, mi gente Seguimos con un tema y hay que ser en producción Nuestros amigos de banda real del rancho Apóyennos por favor mi gente En Youtube pueden encontrar los videos Pueden encontrar la música que estamos haciendo Para todos ustedes como Chirmo, cariño Y mi compa, mi compa Kaby Lo que sí compa es Queremos estar como desambiente, mi raza Pon la mano de arriba 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 ¡Bricano! 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 ¡Eso vamos a ver! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Iniciando esta bonita tarde Con buena música No se me desfere Ayer también los amigos Colegas de Banda, Cicuzú, R7 y demás ¡Copadre! ¡De hacer brazos! ¡Que seamos directo! ¡Directo al corazón!